Muy bien, estamos con entrevistas y hoy nos acompaña en los estudios el Canciller del Estado. Ha estado en una participación también en Guatemala, en este evento iberoamericano donde participó Bolivia. Se han abordado algunos temas y también de eso derivado a hablar, por ejemplo, del fallo de la SIC. Vamos a tener estos temas para conversar. Hoy está con nosotros, lo decimos Diego Pari, Canciller del Estado. Bienvenido, Canciller. Es un gusto que nos acompañe. Gabriela, muy buenas noches. Un gusto compartir con los televidentes de Villela. Y bueno, después de esto, yo le decía, de la cumbre iberoamericana que ha participado Bolivia, en realidad el país ha ido tomando una posición en este tipo de eventos, Canciller. Así es, ya pues desde varios años atrás, el país tiene un importante protagonismo en los diferentes eventos internacionales. Creo que la presencia del presidente Morales siempre marca una posición, que es la posición país. Y en esta oportunidad no podría haber sido diferente. Se han abordado diversos temas, entre ellos el tema de la migración, el tema del cambio climático, el tema de la integración de los países iberoamericanos, temas relacionados a pueblos indígenas, y sin duda alguna el tema que Bolivia jamás ha abandonado en ningún evento internacional, como es el tema referido al tema del mar. Lo ha puesto un tema también. Así es, el tema no podía faltar en el discurso principal del presidente. Y pues se ha hecho una mención a lo que ha sido el fallo de la Corte, si bien hacía referencia a que la Corte no podía obligar a Chile a negociar una salida, pero habían tres temas muy importantes que la Corte lo ha dejado por escrito y lo ha ratificado en su fallo del 1 de octubre. Lo hizo y lo hemos escuchado, Canciller, el fin de semana. Usted, a propósito de este tema, del tema de la demanda marítima, hacer un llamado para que se pueda cumplir en su integridad este fallo. Este fallo que lo decía muy bien, si bien no empezamos y no abordamos el tema de la obligación de negociar, el tema del diálogo está ahí. Chile parece que no lo ha tomado, se ha enviado una carta, no ha habido ninguna respuesta al respecto. Justamente durante la cumbre lo que Chile ha intentado hacer es solamente aceptar e interpretar una parte de la sentencia. Es por ello que nosotros hemos hecho una aclaración y hemos pedido de que el fallo se debe cumplir en su integridad. El fallo tiene dos partes muy importantes. Una primera parte donde dice que la Corte no puede obligar a Chile a negociar una salida. Sin embargo, en la segunda parte del fallo, en la parte de las conclusiones del fallo, establece de manera muy precisa una invocación, un llamado a las partes, a continuar el diálogo y los intercambios diplomáticos para resolver el enclaustramiento de Bolivia. Es decir, encontrar soluciones efectivas al enclaustramiento de Bolivia y esa es la exigencia que nosotros hemos hecho para que Chile pueda contemplar la integralidad de la sentencia de la Corte. Además, la Corte de manera muy explícita ha dejado escrito el hecho de que Bolivia nació con una costa marítima de más de 400 kilómetros. También lo he dejado por escrito que el Tratado de 1904 no ha resuelto el tema del enclaustramiento de Bolivia y este es un tema pendiente en la actualidad. ¿Cómo abordar el tema? ¿Es vía diplomática para poder buscar una negociación, canciller? Esas son las indicaciones que la Corte nos menciona en su fallo que justamente se retome el diálogo, se retomen los intercambios diplomáticos para encontrar una salida efectiva, una solución efectiva que sea de beneficio para ambas partes. Es en ese sentido que Bolivia ha enviado una nota firmada por el presidente Morales al presidente Piñera para que en los tiempos que ellos consideren pertinentes podamos reiniciar el diálogo y podamos instalar las diferentes mesas de diálogo y conversación para alcanzar soluciones que beneficien tanto al pueblo chileno como al pueblo boliviano. No ha habido respuesta aún. A la fecha no tenemos una respuesta, pero entendemos que en un tiempo corto o unos meses o unos años tendremos que sentarnos a dialogar para encontrar una salida a este tema que es importante para ambos países. Todavía está el conflicto de las mismas demandas. Para el nuevo canciller, para buscar un diálogo, a buscar mejores condiciones, a la situación que tiene Bolivia, Bolivia ha estado buscando también puertos alternativos, Bolivia ha estado buscando aquello. Yo recuerdo uno, lo de Hilo, la carga, en la que también estuvo participando, y otras buscando hacia el Océano Atlántico, una certificación de medios a puertos privados, certificación internacional. ¿Qué significa esto para el Estado? En este momento existe una realidad en el país. El país crece año a año. Sucederá lo mismo en esta gestión. Tendremos un crecimiento por encima del 4.5% y este crecimiento también implica importantes desafíos para el comercio exterior boliviano. En ese marco, Bolivia no puede quedar estancado por el enclaustramiento que sufre por parte de Chile. Tiene que buscar salidas alternativas que le permitan fortalecer su comercio exterior. Es en ese marco que hemos trabajado con el Perú para tener una salida efectiva, una salida que pueda ser viable para el comercio exterior boliviano. Y el puerto de Hilo es una oportunidad que nos permite fortalecer nuestro comercio. Sin embargo, también es importante trabajar otras oportunidades por el Atlántico. Y es en ese marco que se tienen importantes avances en lo que es la habilitación de la hidrovía Paraguay-Paraná. Creo que esta es una hidrovía que puede darnos muchas oportunidades, que puede abrirnos mercados interesantes que circulan a través del Atlántico y pues ya existen puertos que están funcionando como es el puerto Jennifer, puerto Gravetal, puertos que ya están en funcionamiento. Pero también hay un proyecto por parte del Estado de fortalecer lo que es Puerto Bush. Creo que esta es una oportunidad que no solamente va a facilitar el comercio exterior, sino también diversas actividades económicas en la región oriental del país. Se está acelerando en el tema. Yo recuerdo, el presidente decía eso, ¿no? Hay que poner un acelerador a esto para consolidar precisamente mejores condiciones para el país. Definitivamente, la economía, el desarrollo, el crecimiento del país no puede detenerse. Y en ese marco existe una necesidad imperiosa de poder desarrollar otras oportunidades, otras salidas. Y estas salidas son justamente hacia el Atlántico, a través de la hidrovía Paraguay-Paraná y hacia el Pacífico, a través del puerto de Iguro. ¿Cómo es el tren bioceánico? Le digo porque está relacionado también, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el Twitter que comentó el presidente de Chile. Luego hemos escuchado por qué por lo menos existen 11 memorándums de entendimientos que consolidan este proyecto de integración que ha sido impulsado por Bolivia. ¿Cómo está este tema, Canciller? El proyecto del tren ferroviario bioceánico es un proyecto serio, un proyecto que ya viene trabajando hace muchos años atrás, un proyecto que ha sumado a muchos países de Sudamérica, pero también ha convocado a países de Europa que están muy interesados en poder involucrarse, y poder ser parte de este gran proyecto que va a unir Sudamérica y que va a unir el Atlántico con el Pacífico. Creo que el proyecto va por muy buen camino, hay compromisos y acuerdos firmados con varios países, y en ese marco es un proyecto que está muy bien consolidado. Recuerdo muy bien el tuit que salió respecto al anuncio que hiciera el presidente de Chile, sin embargo creo que es importante aclarar que es un proyecto diferente al que nosotros estamos planteando. El proyecto que Bolivia ha planteado junto con el Perú y a lo cual se ha sumado Brasil es un proyecto ferroviario, en cambio el proyecto que está planteando Chile es un proyecto carretero, que es absolutamente diferente, nosotros ya tenemos una conexión carretera desde Brasil hasta el Perú, pero la diferencia nuestra es que es un tren, es un corredor, una conexión ferroviaria y eso hace la diferencia porque obviamente el transporte será más ágil, las cantidades a transportarse serán diferentes y la conexión entre Brasil y el Perú será a través de Bolivia. ¿Cuánto puede variar esto con el nuevo gobierno en Brasil? Porque con Perú hemos visto un buen avance, algo bien consolidado. Creo que hay una relación histórica con Brasil, hay una relación de Estado a Estado, más allá de los cambios políticos que puede haber en uno u otro de los países, hay proyectos que son de largo plazo, hay una relación bilateral ya construida a lo largo de la historia y creo que eso nos da la certeza de que el proyecto va a continuar, de que es un proyecto que no solamente beneficia a Bolivia, sino beneficia también al Brasil, beneficia a Perú y pues este tipo de proyectos no se construyen solamente en una gestión de gobierno, sino abarca por mucho tiempo, abarca, compromete a diversos países, a diversos actores y Brasil es uno de los países que, pues, un país serio, un país que toma decisiones como Estado y creemos que respetará los acuerdos ya firmados hasta la fecha. Cuando escuchamos, si usted bien nos aclara, canciller, dos proyectos diferentes. El que tiene Bolivia es el ferroviario que une estos dos puntos, me refiero a Puerto Santos y Puerto Hilo. Este otro que hablaba el gobierno de Chile de una vía carretera, una carretera que se une, no se ve como, me refiero a una situación de competencia, de factibilidad, de que exista lo suficiente que haría como para tener dos vías al final que vayan a permitir esta conexión entre los dos océanos. De ninguna manera, porque, además, la propuesta que realiza Chile no es una propuesta nueva, es una propuesta ya bastante antigua que intenta conectar Vía Argentina, que en realidad sería una ruta mucho más larga. En este momento, nosotros ya tenemos una conexión carretera desde Brasil hasta Hilo, sin embargo, no ha resuelto el problema fundamental del comercio. En ese sentido, el proyecto ferroviario bioceánico es el proyecto más efectivo y más útil para los tres países que estamos involucrados de manera directa en este momento, como es Brasil, Bolivia y Perú. ¿Se han sumado a Uruguay y Paraguay? Uruguay y Paraguay también se han sumado a este proyecto. Sin embargo, los directos involucrados serían estos tres países, pero se tendrían que construir como nuevas rutas para poder conectar también a Uruguay y Paraguay. Son los de puentes internacionales y todo aquello, recuerdo muy bien. Consolidado, lo estoy entendiendo, porque esto también es parte de lo que significa la integración para Bolivia, la integración hacia puertos, hacia buscar alternativas. Este es un proyecto que no solamente integra a Bolivia con todo el subcontinente, con toda Sudamérica, sino también permite que los países podamos interactuar mejor, que los países podamos tener una mejor integración y además que los beneficios puedan ser para todos quienes somos parte de esta parte del continente y podamos mejorar nuestro comercio exterior, podamos fortalecer nuestras actividades económicas, y fundamentalmente mejorar el desarrollo de cada uno de nuestros países. Voy a dejar de lado ese tema, volver a lo que habíamos empezado, porque dentro de la Combra Iberoamericana Bolivia planteó el tema de migración. Acá en Bolivia se ha desarrollado, recuerdo, un evento sobre un mundo sin fronteras, me acuerdo, lo vi participando también en el lugar, en Cochabamba, y tenemos una situación canciller muy complicada en tema de migración al momento, ya sea hacia el norte por la situación que se está abordando, pero no solo en América, sino en el mundo en general. El tema de la migración es un tema muy complejo, hay una crisis mundial, no solamente en el continente, y esta crisis obviamente tiene que ser abordada desde una perspectiva diferente. creo que una gran parte de los gobiernos han empezado a abordar la crisis migratoria como un problema para la sociedad. Creo que más bien deberíamos abordar el tema migratorio desde la perspectiva de los derechos, desde la perspectiva de los derechos humanos, porque al final todas las personas tienen derecho a migrar, tienen derecho a buscar un lugar donde residir, un lugar donde puedan encontrar mejores condiciones de vida. Y en ese marco nosotros no aceptamos que el migrante sea estigmatizado como un ser humano ilegal. No existen los seres humanos ilegales. Cualquier ser humano cuando migra de un país a otro hace una doble contribución, contribuye al país al que ha llegado con su trabajo, con sus conocimientos, con su esfuerzo, pero también contribuye a su país de origen. En ese sentido más bien los migrantes contribuyen al desarrollo de los países, contribuyen a la interculturalidad entre países, a que podamos mejorar, a que podamos conocernos mejor entre países y creo que es importante cambiar esta perspectiva del migrante como una persona que se traslada para perjudicar o se traslada para cometer actividades que no son aceptables en una sociedad. Creo que hay que cambiar nuestra perspectiva del migrante y más bien facilitar su integración, facilitar su incorporación a la sociedad. no podemos construir muros, hay que construir puentes para unir, para integrar y para hacer que todos podamos unirnos como una sola sociedad. Creo que las fronteras han sido forzadas, las fronteras solamente dividen, más bien tenemos que crear espacios que nos permitan un diálogo intercultural, que nos permitan una integración mucho más directa entre ciudadanos que habitamos en esta madre tierra. Le damos un minutito más a propósito de la cumbre iberoamericana. ¿Usted hablaba de un instituto iberoamericano de lenguas indígenas como la propuesta? ¿A qué se debe? ¿Cómo surge? ¿Qué se plantea con ello? Durante la cumbre iberoamericana Bolivia ha propuesto tres temas muy específicos dentro de lo que se denominan los comunicados especiales. Un comunicado estuvo referido al tema del año internacional de las lenguas indígenas. Bolivia es uno de los países que más ha impulsado el tema indígena en el ámbito internacional. Bolivia tiene muchas lenguas indígenas y hay muchas lenguas en el mundo que están en grave riesgo de desaparecer. Y en ese marco nosotros creemos importante poder impulsar esta iniciativa de Naciones Unidas que se ha declarado el año 2019 como año internacional de las lenguas indígenas y queremos realizar diferentes actividades, diferentes eventos que permitan fortalecer estas lenguas. Y es por ello que Bolivia ha propuesto crear un instituto de lenguas en Bolivia y esperemos que esto se pueda hacer efectivo el próximo año y los años que vengan para desarrollar lo que son las lenguas indígenas. ¿De toda la región? De toda la región y de todo el mundo. El segundo tema que Bolivia ha propuesto es el tema del derecho al agua. Pues creemos que el agua es un recurso muy importante para todas nuestras sociedades y este recurso debe ser de acceso para todas las personas y en ese marco hemos propuesto este comunicado especial y el último comunicado justamente estuvo referido al tema del corredor bioceánico ferroviario. Este es un tema que nos interesa a varios países de Sudamérica, es un corredor que integra y en ese marco también creíamos importante ganar el respaldo de todos los países iberoamericanos. ¿Se tuvo respaldo? Los tres comunicados se aprobaron por consenso, no hubo ningún país que haya observado estas propuestas y creemos que con ello podremos seguir avanzando en temas que son importantes para la diplomacia boliviana. ¿De cuántos países estamos hablando? Para tenerlo en contexto. Estamos hablando de 22 países. ¿22 países? Todos los países latinoamericanos más España, Portugal y Andorra. ¿Y los 22 países dicen si apoyamos estos tres comunicados y el del tren biocénico también? La cumbre aprobó una declaración que es de toda la cumbre de todos los presidentes y aprobaron comunicados especiales propuestos por los países. Bolivia propuso estos tres comunicados y los tres comunicados se aprobaron por consenso. Casillera, muchas gracias por habernos acompañado. Gabriela, muchas gracias, siempre un gusto compartir con usted. Nosotros vamos a una pausa y ahora estornamos. ¡Gracias!